hola usted jajajaja ay se asusto de vela ay ay mireme muchacho como se llama usted baby yo un baby un hombre que llame david en mi vida anda al lado de el y le das un besito es el unico que me falta fíjese mireme david mira de quien esta el otro quien quiere un beso el el esta pidiendo no elijalo dale un beso a el que esta allí tomando mira a ver de quien quiere un beso usted primero preguntale si mira a ver preguntale si es casado primero y si le pega ah esta soltero ah esta soltero esta soltero esta soltero este es el pito este es el pito este es el pito este es el pito mira a ver el pito el cable la catering es bien tímido perdón usted no seas tímido yo creo que este es mudo o sea que lo suelto no se dejo los retones como se llama? como se llama usted? Lucas Lucas mi hermano mas que nunca ha tomado a Lucas no se le ha salido ni una palabra ahorita va en el viudo pues si ay pisao mireme le puedo le puedo dar un besito a mi hermanita hey Lucas cuantos años tienes? 15 años 15 años esta tiene como unos 28 no 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 por 30 anda tiene 30 o si no tiene 30 tiene 28 años 28 27 apueste perder el beso si no es yo yo le puedo dar en la mejilla si quiere me puedo subir a mi me queda besando de verdad pues dale el beso en la mejilla y nos vamos despídase de mi ay gracias rope el beso la esta tiene mal el beso el poder el poder el poder el poder el poder la no cama les voy a arrancar el pito mireme, dígale que se lo vaya a pagar todo el cable de la bocina si la que estaba más cerca era la de la bocina que se lo vaya a pagar salud besito ay tan guapo vamos a buscar otra vista no, la misión está allá al puente vamos a buscar otra vista ahorita está perro la misión es llegar hasta el puente hasta el puente dijo el viejo ah si, vamos a llegar con todo que camisa sabes que es lo feo aquí sabes que es lo feo que aquí muchos llevan niños y se empiezan a desesperar una muchacha porque desesperado por el calor ajá salud allá estaba uno bien guapo un hombre allá lástima que no lo voy a ver si, pero estaba guapo si, la que va por el puente ahorita ay dios mio ¿cuánto te prestamos para salir de este tráfico? una hora le vendemos lavadero una pila 40 dólares 40 vale como más o menos en que sale esta pila colorada a ustedes le pasa acá 60 dólares 60 dólares 60 dólares 60 dólares 60 dólares ya sé ya sé Heidi y dicen que esta que sale ahí si tiene que ver cuanto es que yo no había escuchado miren pobrecito lleguemos allá pues vamos por el puente pues si fíjense a mi ahí estaba un guapo lástima que ya dijeron que ya no hombre entonces tenemos que llegar al puente saludo muchacho ay que guapo gringo ay que que precioso cuánto como ahora últimamente me gustan los menores a mi ese de pelo rubio me gusta ah pelo castaño es 15 yo creo que el tiene mas de 15 20 esta es de mi edad fíjense y que andan haciendo para donde van para donde a que a traer a dejar plata ya trabaja y tan joven y trabajando como se llama Emiliano tiene cara de Emiliano y de Anthony también usted como se llama Alejandro como Gabriel también de cara de Gabriel yo me llamo Gabriela ay mi hijo le quiero poner Emiliano mira a ver no te gustan los camanaces de él de quien? de él de él y él dicen que cuando uno le besan camanaces se le pasa a uno el robo yo me llamo Gabriela un besito aquí en el camanazo si si tienes novia tienes novia un besito estás muy chiquita para tener novia si no soy yo no puedes tener novia 15 años y vos? yo que tienes novia ay la lastima cuantos años tienes? 15 años novia ya esta bien que tenga novia no de andar yo a los 12 tenía un año un año un año un año un año 20 mmm está bien chivo que vendan todos los platanos adiós adiós nosotros tenemos platanos y no no trabajamos si no tenemos ganado y porque mujeres no dan malos grandes bien si hay pero en la capital no sale el marido ahí porque ustedes nos buscan nosotros nos tenemos que andar buscando dios me guarde están arreglando la calle y ahorita de ahorita que hora van a abrir? de media más o menos dios me guarde y asi les toca siempre a ustedes cuanto tiempo tienen que estar de asi? de a 14 de a 15 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 apenas nosotros somos las personas dos y cuando tienen que tener una emergencia o algo así ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, ya se acostumbró y nosotros para el Chocomil íbamos ¿Dónde vas? ¿Quién va para el Chocomil? ¿Quién va para el Chocomil? Van ellos Ay no Entonces Entonces nos vamos a desviar ahí Chiquimán Porque eso está Esto está Dios me guarde, no vamos a disfrutar El desvío dice que cada una hora y media El desvío está en donde llaman Nahualate Dice Chiquimán ¿A dónde? ¿Cómo dice? Ahí está el desvío Ahí está el desvío Ahí está el desvío Ahí cruzan los pedos Para la derecha Después Ahí le van a poner ustedes San Miguel Palado Cuando vean En esa calle de San Miguel Palado Pasa con Xochitl ¿Está bien? Está bien Los muchachos que van ahí Dicen que tienen más de dos horas de estar aquí Está bien Pero definitivamente Mañana llegaríamos allí Chiquimán Porque ya va a llegar solo Es muy tarde No 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 Hacemos comida No hombre ya Nos vamos a regresar Pregúntale a Camus Pregúntale a Camus Vamos a llegar digamos hasta la frontera No andamos Camales Camales Entonces A ver si No Porque el chamaco se dice Que ellos tienen dos horas de estar aquí Pero Porque se supone que les han dicho Que todavía hace falta como tres horas de tráfico Para ir a ir más de nosotros No pero si Ya nos conviene ir ahora a Chocomil Porque pagas toda la entrada por un rato Ajá Ego si tienes razón Porque tenemos que Nosotros veníamos solo al otro lado Esperar esta mañana Pues ahorita No vamos a disfrutar lo que queríamos disfrutar Mentira Para ir a saludarte En este tiempo Porque La otra vez que venimos A esta hora Ya estábamos allá Ya estábamos allá De entrar Estábamos Y la vez pasada No lo No disfrutamos como cinco No estoy recostada No estoy recostada Así estoy de Como que no está recostada Camila Si te estoy viendo yo como estás Sabes que es lo malo Verdad que estaba recostada ella Verdad que si verdad Verdad que si niña Verdad que si Verdad que le estaba tocando el carro No Está así mira con la mano Ve La desesperación de la gente No me dejen más Muchachos Vean que no estaba recostada Si estaba Bien bien La desesperación de la gente Mira que el carro dando vueltas Miren que desorden va a hacer Y ahí se quiere miren Y ahí viene otro Y ahí viene otro Miren El maestro quedando a Chocomil Dice que dos horas Quienes van para Chocomil Muchas gracias Ahí dice que dos horas Tienen de estar aquí Que le han dicho que es en falta Como la más Miren la esposa La esposa No se puede Nos invito a la Gaby Nos invito a Tamás Y anda que sale Porque ella quería comer A mi esposa A mi esposa le pedí 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 la de la bris como dios la y caíta la bris en la sombra por favor ay 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 cuando hoy te ofendió mira camila